Paulo Bañuelo Rosales, ex titular de la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural, explicó que recibió la mayor liquidación de todo el gabinete de Miguel Márquez Márquez porque lleva 18 años trabajando en gobierno del Estado, pues antes fue titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano. Afirmó que en enero de 2018 cumplió los 18 años dentro del Ejecutivo. Sin embargo, posteriormente dijo que ingresó a laborar en ese poder en enero del 2001, con lo cual serían solo 17 años, esto luego de que Correo diera a conocer que Bañuelos recibió una liquidación bruta de 1.668.673 pesos, más que otros nueve exsecretarios que terminaron su encomienda el 25 de septiembre, más que cinco secretarios que permanecieron durante todo el sexenio e incluso casi cinco veces más que el propio gobernador, quien solo recibió 371.625 pesos, lo anterior, aunque el ahora diputado del PAN solo fungió año y medio como Secretario de Desarrollo Agroalimentario. Yo inicié en enero del 2001, me parece, como director de área dentro de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y luego de ahí yo tuve que emigrar precisamente a lo que es la Secretaría de Desarrollo Social y Humano. ¿En qué año? En el 2003, me parece, 2003 y me fui a San José Iturbide. ¿En qué cargo? En cargo de director de área de la regional número 1, ubicada en San José Iturbide. Después de ahí me fui a la región 5 en Salvatierra, ahí duré como 7 u 8 años. Posteriormente, en la misma CEDESO, estuvo a cargo de la Dirección General de Zonas Marginadas. De ahí lo mandaron a la región Lajabajío, también a una dirección regional. Después se fue a la Subsecretaría de Competitividad Agroalimentaria en la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural, donde luego fue titular. Mañuelos dijo que le quitaron como 400 o 450 mil pesos de impuesto y que fueron alrededor de un millón mil cien pesos, lo que le depositaron, aunque la Secretaría de Finanzas informó a Correo que su importe neto fue de un millón doscientos doce mil novecientos veintiún pesos. Con información de Catalina Reyes, Correo al Punto.